Amigos, muy buenas tardes. ¿Qué tal vecinos? ¿Cómo se encuentran? Espero todos estén muy muy bien. Pues en esta ocasión, en este tercer y último foro nacional, en donde pues el INE permite ahí escuchar diversas opiniones con respecto a la revocación de mandato. Esta vez ni siquiera fue necesario que las dos personas que fueron a favor del presidente López Obrador, pues se encargaran de la contraparte. Ya que este personaje, durante toda esta hora, casi hora y media, pues aceptó en varias ocasiones que el presidente López Obrador no está haciendo mal las cosas, que debe continuar y que arrastramos un problema de sexenios pasados. Su compañera, la mujer, la señora de vestido negro, no sabía ni qué hacer. Se quedó sola prácticamente durante este debate y es que fue evidente que a pesar de la postura o para lo que la invitaron, pues simple y sencillamente, pues no salió como lo esperaban. Así que pues ya estamos cerca este domingo. Pero recuerden que siga en la presidencia de la república nuestro presidente López Obrador. Así que los invito a que nos acompañen para que vean fragmentos de este debate y vean cómo incluso la misma oposición o personajes de la oposición, pues al final de cuentas, terminan aceptando lo que es una realidad. El presidente está trabajando y se ha hecho más en estos tres años de lo que pudieron haber hecho sexenios anteriores. Muy bien, pues en estos fragmentos que vamos a escuchar, pues aquí Sofía Orozco, la mujer de la blusa naranja, es una editorialista. Y pues aquí acepta ella que en realidad él no le ha perdido la confianza al presidente López Obrador, que si bien llegase a votar por la por la revocación, es por porque pues yo creo que así se lo están pidiendo. Sin embargo, para mí que en las urnas ella va a votar porque sigue el presidente. Incluso habla del buen manejo de la pandemia, diferente a lo que su compañera dice, que incluso ni siquiera tiene datos. Siempre que van estos opositores llegan sin cifras. Se quejó de los doctores cubanos que vinieron a México a apoyarnos con la pandemia y dice que ganaban muchísimo dinero. Que no sabe cuánto, pero que era muchísimo dinero. Nunca hay un argumento válido. Así que les dejo, los invito a que nos acompañen a checar este debate. Esperamos resultados, esperamos rendición de cuentas, pero no es que estemos alarmadísimos en mi caso, hablo por mí obviamente. No es que yo le haya perdido la confianza. A lo mejor estoy defraudada en algunos temas, a lo mejor estoy preocupada en otros, pero yo no estoy nada más a favor de que se vaya por esto. Curiosamente yo te diría que el motivo de votar a revocar es justamente la manera en como se organizó y se fraguó esta revocación de mandato. Esto sí me parece algo de no dejar pasar. Bueno, no es porque el presidente lo esté haciendo mal. Desde allá pues ya empezamos bastante bien. Con el tema de salud, porque me parece que la pandemia ha sido uno de los grandes retos y además exclusivo de este sexenio. A nadie antes le había tocado. Y cuando evaluamos este asunto hay que considerar, por supuesto, el estado de los centros de salud que tenía ya México. La propia salud que teníamos las mexicanas y los mexicanos. Pero también el manejo de esta administración, las cifras de los casos, las muertes, las vacunas, la tasa de letalidad. Y me parece particularmente interesante la política del presidente y eso sí es un asunto directamente suyo, que es lo que estamos evaluando hoy, su gestión. Nada por la fuerza, todo por la razón. Es decir, aquí no hubo toques de queda, no hubo represión, no hubo obligatoriedad. ¿Qué piensan sobre esto? Empiezo la discusión con este asunto. Quien quiera tomar la palabra. Bueno, fíjate que has mencionado, Luisa, un aspecto importantísimo que marcó la diferencia del enfoque social, el enfoque meramente de salud pública y no el enfoque autoritario del trato de la pandemia que propuso el presidente López Obrador junto con el subsecretario López-Gatell. Al no haber toques de queda, al no haber estados de emergencia o restricción de garantías o suspensión de derechos, facilitó que hubiera confianza social en seguir con nuestras actividades económicas, productivas, dentro de lo que se pudo hacer. Y hubo estados, hubo opositores, hubo alcaldías municipales que intentaron restringir esos derechos. Incluso hubo una muerte terrible de un jovencito en Jalisco a raíz de esos toques de queda. O sea, había una tentación autoritaria por parte de la oposición para que fuera ese el enfoque. Entonces, considero que fue un trato en ese aspecto muy oportuno porque nuestro país no es Nueva Zelanda como para cerrar las fronteras y cerrar todo y váyanse a su casa con sus ahorros. Nuestro país tiene una economía informal todavía muy grande. Entonces, creo que fue un enfoque muy atinado, un enfoque estrictamente de salud pública y no un enfoque autoritario como a algunos les hubiera gustado. ¿Coinciden con eso? Bueno, yo concuerdo en el sentido de que afortunadamente estamos en un país de libertades y efectivamente el manejo de la pandemia tiene mucho de cuestionable, pero no el derecho a elegir qué hacer. Creo que en cuanto al tema de salud, pues ya venimos arrastrando décadas y décadas de crisis, de corrupción en todos los sistemas de salud. Entonces, nos toma la pandemia y no podemos hacer cuentas alegres. Creo que no nos fue tan mal en el sentido de que llegaron las vacunas. Mucha gente creía que no iba a haber vacunas, pero no olvidar que sí hubo cosas que pudieron manejarse mejor. Hubo cosas que si en ese momento no hubiera estado tan desmantelado en nuestro sistema de salud, tal vez se habrían enfrentado de mejor manera. Y bueno, volviendo al tema de que somos un país de libertades, desgraciadamente en este país la pobreza te quita libertad. Entonces, creo que muchos coincidimos en un inicio con atender la pobreza en este país y creo que falta muchísimo por hacer. No esperábamos que fueran tres años, ni en un año, ni mucho menos, pero sí esperábamos acciones más congruentes. Por ejemplo, tener un plan B antes de desmantelar, por ejemplo, el sistema de compras de medicinas, para no llevarse como un daño colateral a mucha gente. Déjame variar el turno y volvemos. Muchísimas gracias. ¿Qué dicen? ¿Elis es Nancy? ¿Quién se anima a participar? Bueno, yo celebro sinceramente que estemos debatiendo de esta forma tan argumentativa, porque justamente en eso quiero también demostrar con datos cómo es que está funcionando este gobierno. La realidad es que en cuestión de salud y con la reciente pandemia, inclusive con estas condiciones que no se esperaba en ningún país del mundo, a todos nos agarró por sorpresa. Ya estaremos platicando más de todo lo que ha hecho el gobierno para no caer. Pero hay que recordarle a la ciudadanía que una muestra de que este gobierno está comprometido con las y los mexicanos son las vacunas. Fue de los primeros países que vacunaron, empezaron a vacunar y que gestionaron para que pudiéramos estar a salvo. Y fue con la vacuna Pfizer el 24 de diciembre del 2020. Desde ahí empezamos allá a empezar a recibir las primeras dosis. Pero además, hoy en día, casi está el 100% de la población vacunada, lo cual ni siquiera países primer mundistas han logrado. Y eso es muy importante recalcarlo, porque en América Latina somos un referente y precisamente hemos servido de ejemplo para otros países. Gracias. Déjame cambiar la palabra y si quieres volvemos contigo ahorita en unos segunditos. Nancy, ¿tú qué dices sobre el manejo de la pandemia? Pésimo manejo de la pandemia. Primero, esos médicos cubanos que eran operadores políticos, que nunca demostraron célula y título, que además violaron el artículo 79 de la Ley General de Salud, que además había una convocatoria que no se atendía a los mexicanos, no se les permitía participar, que además ya se había llevado el gobierno el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que ayudaba muchísimo con ese desmantelamiento injusto del Seguro Popular. Tuvimos más de 100 mil muertes aproximadamente, entre todas las muertes, porque finalmente sin medicamentos, ya no sabemos cuáles eran de COVID, cuáles no, pero hemos tenido los mexicanos unas graves pérdidas, que les aseguro que lo van a recordar el 10 de abril. Además, también, a la hora de lo económico, porque decía el compañero que se apoyó a las empresas, falso, eso se apoyó mucho después y con raquíticos apoyos, pero en el momento del confinamiento, que era cuando necesitaban los mexicanos, tanto las personas físicas como las personas morales, máxima, los de menores ingresos, el apoyo no llegó, no llegó el apoyo en el confinamiento. Antes de cambiar el tema económico, porque me parece importante, las brigadas de médicos cubanos fueron aplaudidos en países como, por ejemplo, Italia y varios de Europa. No conocemos su cédula, porque no aparecen en las páginas mexicanas, pero en su país de origen, sí. ¿No te parece que hubo también mucha estigmatización? No, no me parece, porque yo creo en el reporte de Andrés Oppenheimer, que nos dice precisamente cómo Cuba se financia. Una forma de financiarse es con estos pseudoesclavos, llamados médicos pomposamente, que no lo son, porque aquí nomás tomaban la temperatura, hay que decirlo también. Y entonces, esos personajes van y cobran dinerales en los países, aquí se gastaban más de 100 mil, bueno, no recuerdo la cifra, no quiero equivocar el dato, pero era un dinerales que se les pagaba para que llegue una bicoca a sus familias, y el resto es financiar a la dictadura cubana, con la que tan buenas relaciones tiene nuestro gobierno, al lado de traerlo el 16 de septiembre, a que nos dé un discurso en el día de nuestra independencia. Eso verdaderamente fue una afrenta a los mexicanos, que tampoco olvidarán el 10 de abril. Déjame contrapuntear allá, y le sumo, perdón, otro dato a la discusión. El porcentaje de gente en el mundo que tenía diabetes y que murió por COVID-19 es del 7.3%. En México, el 55% de las víctimas letales tenía diabetes. Es decir, efectivamente llegamos a este punto con una condición de salud en la población bastante grave. Quisiera que hablemos de la ayuda internacional que recibimos, puesto que hay opiniones fuertes de este lado, quien quiera contestar, y también de, digamos, los retos que ya acarreaba el gobierno. Bueno, en primer lugar, quiero recordarle aquí a la compañera Nancy, que los programas sociales estuvieron funcionando, y han estado funcionando en los últimos tres años, años de pandemia que nos incluye en esta época, que todavía no salimos, por cierto, del todo, y que hubo una continuidad de los programas de becas, de becas en todos los aspectos, los que mencioné hace rato, y becas, la beca Benito Juárez, la beca para las personas adultas mayores, y si bien es cierto hubo interrupciones, estas también se debieron a los periodos electorales, en que no se puede, desde luego, repartir ningún recurso público. Quizás por esa razón hubo interrupciones. Ahora, México tuvo ese apoyo internacional para que le vendieran vacunas, porque teníamos finanzas sanas y porque se pagaron por adelantado. No nos las regalaron, no fueron gratis. El gobierno de Estados Unidos sí hizo alguna donación, por ejemplo, donó un millón de Johnson & Johnson para la frontera, pero básicamente incluso el gobierno del presidente impulsó el mecanismo COVAX en la ONU, un mecanismo solidario que si no ha funcionado es por otras situaciones, pero lo impulsó, salió de México, salió de la presencia de México, de la misión permanente de México en la ONU. Entonces, ahí fue un liderazgo mundial que tuvo a bien proponer el Poder Ejecutivo Federal. Déjame dejarlo ahí, quiero volver al tema de la economía, entonces guarda mesa. Si les parece, para cerrar nada más, últimos dos comentarios sobre salud, además de lo que está puesto sobre la mesa. Sofía, yo te preguntaría, justo por estos datos terribles que teníamos de hipertensión, diabetes y demás, paralelo, digamos, a la gestión de la pandemia, hubo campañas sobre nuestra alimentación. ¿Cómo calificarías esto? ¿Te pareció acertado o no acertado? Bueno, yo tengo que decir que a mí me parece acertado y que volvemos a lo mismo. Pues arrastramos años de pobreza y también años de mala cultura de alimentación y que efectivamente somos un país con muchos casos de diabetes y hipertensión y otras enfermedades asociadas a la mala alimentación. Creo que es un tema muy polémico. Yo creo que para empezar hay que ver que no todo es negro y blanco, hay muchos grises, hay muchos matices en esta administración. Yo quería ahorita que estaba escuchando a Isaac retomar que en la vacunación, y no olvidarlo, a los únicos que se les dejó fuera en un principio fue a los niños, a los niños, a los menores en este caso creo que de 12 años. Y que bueno, considerando que la vacunación es un derecho, a lo mejor hay muchas maneras de demostrar que no era tan urgente como vacunar a personas de la tercera edad o a personas en este caso con enfermedades asociadas a obesidad. Pero considerando que es un derecho, pues mucha gente se sintió desprotegida por ello. Actualmente todavía los menores no están recibiendo vacunas. Y eso es un tema. Gracias. Lissette, último comentario de salud y pasamos a otros asuntos. Pues como bien mencionas, Luisa, y como bien menciona también Sofía, es cierto, nuestro país ha estado por años olvidado también en una buena prevención e inducción de cuidar nuestra salud. Pero precisamente hay que también reconocer y recordar que en este sexenio es donde se aprobó el etiquetado claro, a través de esta legislatura también, en donde pues ya podemos saber qué comemos. Y desde luego que estaremos en nuestra libertad de decidir, como en cualquier país que respeta las garantías, ¿no?